Hey what's up guys que hay como están todos estamos bien contentos de estar aquí en Sonic Ranch pues mi nombre es Raúl Garciani vocalista y guitarra de Strike 3 pues déjame decirte que estamos bien contentos y dándole gracias a Dios porque también ustedes como fans nos han apoyado machín y gracias al apoyo de ustedes también estamos logrando nuestro sueño que es grabando aquí pero déjame te presento a los chavos allá so follow me guys come on síganme síganme los buenos de acá mister felix que tirando tirando hueva es un number one fan pero vengan si es de que no están haciendo ruido están mezclando eso de eso que sí pero tenemos dos semanas aquí haciendo la grabación con un hambre todo hasta ahorita de seguir grabando pero vamos a ver qué van a decir estos chavos parece que todo está muy bajito ahora déjame te presento a todos los chavos de que tal estamos súper contentos de lo que está sucediendo de cómo dios nos ha concedido llegar a este momento cumplir nuestros sueños el sueño de los muchachos de strike 3 y vivir así es el nombre de la producción que ustedes están escuchando o van a ver el vídeo también y hay muchas cosas increíbles a esto mi nombre es sergio madrid y bueno estamos para servir es servirles un saludo a todos los que están en cualquier parte del mundo saludos a todos amigos gracias por su apoyo y quiero presentarles también unas personas bien importantes a una persona y él nos va a introducir con los demás él es tony que él es el dueño de sonic rancher ahorita estamos hola cómo están cómo están yo te voy a introducir a los ingenieros que están trabajando en este proyecto está suenando muy bien ahorita atrás aquí tenemos marco un engenero hola cómo están bienvenidos y el ingeniero que está mezclando el proyecto ahorita es justin lea y no no habla mucho español pero uno que otro palabra yo creo que sí hola cómo están yo pues aquí estamos mezcla está roto pero déjame te enseño lo que estuvimos usando aquí en el estudio de grabación sígueme vamos a ver qué onda para empezar pues estuve usando estas marchas sonidote bien refrijolero está suave pero sígueme quiero insiértela además lo que tenemos aquí pues como te iba diciendo fíjate que algo que quiero comentar rápido así para que ustedes sepan algo que me sorprende es que también el señor jesucristo es bien rockero totote y él está haciendo realidad nuestros sueños y no nomás también eso sino que también veo ustedes como fans perrota el apoyo pero me atención las guitarras que sé belleza guitarras esta les paul preciosísima se la paul resmir perrota en toda la grabación que puedo decir de esta belleza que de ésta nomás hicieron 17 guitarras de este tipo esta guitarra y me sin guitarra la mejor guitarra con la que puedo tocar esta esta les paul también suave la esta guitarra martin de 12 cuerdas y es tan precioso y baby está taylor y todos tus pedales que aunque no todos los podemos usar porque todo es una calidad acá abajo tengo mi pedal el gt3 el centro y este lugar está increíble y acá de este lado son guitarras que me quedé con las ganas de usarla y pues está chido este es el micrófono que se para cantar y busque te puedo decir solamente dios hace las cosas y solamente dios te puede a ti también da la oportunidad de realizar tus sueños simplemente ríndete a él sabes una cosa déjame le hablo a este otro chavo a irra irra un tas de repente me gustó que estás eles si yo estoy chido todo de br 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 ¿que onda? osea acá yo ando enseñando a la raza hermano este es un bajista perrote se los dejo marketing orale bás este sea esto es algo verdaderamente increíble veras yo no pensé que dios me fuera confiar ajustarlo a mi sueño de tocar con estas preciosidades debajo Mira nomás, un Fender Precision 1966 Lo más original, mira El típico Sterling De Music Man Wow, un bajo increíble, fue el que más sucede Porque es el que más se apega, verdad Para nuestra música Y aquí está otro típico también del metal, el ESP Bajo sonido gordisísimo Que tiene Y sin olvidar El poderoso Blue Faces de Ampe 1967 Original Una chulada Y yo ahora sí, le doy gracias a Dios Por haberme permitido, verdad, hacer esto Y espero que estos instrumentos Los, eh Sean como herramientas Pues para expresar la gloria de Dios En toda nuestra música Pero no llores, no llores Ven, sígueme Todavía aún no hay más, eh Este lugar está increíble Tenemos los amplis que tiene aquí Desde el 50 Etcétera, 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 etcétera Hasta el más moderno Wow, es algo Perrote Y fíjate que Gracias a Dios Estamos logrando este sueño Y Algo que también El apoyo de ustedes, chavos De veras Qué chido Son bien buena onda Déjame decirle aquí al otro chavo acá Le hicimos el pitufillo, eh Buena onda el chavo Es el más chiquito aquí del grupo Este vato está loco Pero eso es lo bueno Es lo chido, ¿no? Déjame te lo presento A ver qué onda ¿Qué onda? Oye, no, o sea Se quita el buco con este chavo Para que te vean Qué onda, bro No, pues Qué royal Qué onda, no Pues mi nombre es Moi Este Pues yo toco la batería Y este Pues estoy muy agradecido Con toda la gente Que nos ha estado apoyando Principalmente Con Dios, ¿verdad? Que ha estado con nosotros Hasta el último momento Desde el principio Hasta el final Y este A toda la raza De a todos De Chihuahua De México De todos lados Quienes estén viendo este video Les mandamos un saludo Y pues Fíjense que Eh Le doy las gracias A A Sonic Ranch Por habernos prestado Todo su equipo Por este Estos instrumentos Tan Pues qué les puedo decir Esta serie de 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 W Es una serie especial De De Mapple Este En este proyecto Estuve usando Cuatro Toms Y este Pues esta tarola Tan hermosa Que Híjole Tiene algo especial Este set De 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 platillos De En fin La calidad De estos micrófonos Hacen un trabajo Mágico Excelente Y este Estuvimos también Usando Algunos Efectos De Este Crescendos Con Con este De platillos Estuvimos también Usando Para Para tarola Darle un poquito Más de brillo Más Más vida Más este Un poquito más De cuerpo Sentido Latino Con este Con este par De baquetas Hacen un trabajo Excelente Y pues Todo esto No hubiera podido Haber sido Si no es por Alguien que está arriba Que está conmigo Y está contigo Bye bye Bueno pues Con este piano Hicimos la última canción Mira lo precioso Y te voy a dar un pedacito De lo que cantamos Mira Viene Si las cosas Se me van Ya no las puedo Alcanzar Solo me queda Pensar Que en mi lado Tú no estás Ya no puedo Decidir Las cosas Que voy a hacer Si tu rostro Siempre invade Mi ser Que puedo hacer Estos fueron Son momentos muy padres Y espero que Cuando estés viendo este video Lo disfrute chido Después de esto Déjame te enseño la casa Y vente Israel Que no te quedes aquí Con esta zona Que está bien buena Déjame te enseño Este estudio Es un mundo Super Pony guys No me asustes Es el tremendo Se me mueve ¿Dónde sale carnal? Hola No hombre pues Fíjate que aquí Está increíble Descansa Suave Tienen unos cuartos Todos estos cuartos Que estamos pasando Pero quiero enseñarte Los cuartos que están acá Donde jugamos Villar Tenemos una vista Ya tenemos hasta Para comer uvas Broder Aquí Tenemos una viña chiquita Y acá está corriendo Tony Agárrenlo Agárrenlo Que se nos va Ya mira ¿Qué onda? ¿Cómo lo has visto tú? Realmente cool Chidote ¿Verdad? Suave Totalmente relajante Está suave Para ir a nadar Para que en la otra Vengan los fans Con nosotros Y Nos echamos un swimming Suave y todo Tendremos una fiesta Suave Pero mira Donde los jariosos Estos Siempre me andan ganando No me dejan jugar Aquí Está más fresco Aquí Para jugar un billar Está suave Broder Estamos Increíble Te relajas Aquí En este lugar Broder Aquí hay artistas Ahorita te voy a enseñar Las pinturas Que han hecho Suaves pinturas Broder Y Hasta para Guau Y al karate Aquí de todo Tenemos estéreo Y no Las horas nos enseñan ¿Verdad? Para no pagar publicidad Pero sígueme Vamos a estos otros cuartos Este es nuestro Fan number one ¿Vamos a hacer grabar? ¿Vamos a hacer grabar? Ah, ¿no? ¿Ya se fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¿O qué? Tenemos Un área Para descansar De aquel lado Y cada vez que Nos podemos a platicar Comer Pensar Lo que queremos hacer Y este Estamos allá Para jugar ping pong Allá De aquel lado Está suave ¿Verdad? ¿Este? ¿Cómo va? ¿Este? Está suave Es que no se nos sale Está suave Puro suave Pero Vamos para adentro Esa es la otra parte Del estudio Y ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ahorita nos echamos un club Ahorita tiene el agua Sí Ahorita nos va suave Este es el fan number one Fan number one Siempre 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 nos anda siguiendo Look ¿Me siguen? ¿Qué es lo que hiciste? Vamos para adentro Just go inside guys Come on Este es el otro estudio Y si Vamos por este lado Estamos aquí donde Donde se hace La premezcla Primero se hace La premezcla Y el master También aquí Y luego ya se va Allá donde estuvimos Ahorita Tiene uno Increíble aquí Te voy a enseñar Te voy a enseñar Donde cenamos Para tirar Vamos a enseñarles Vamos a salir aquí Un gordito No está Este lugar está suave En serio Increíble Increíble Mira se nos está caendo La comida Por eso traemos Al fan número uno Para comérnoslo En caso de emergencias En caso de emergencias Maestro Señora que hace esta comida No, no Espérate Deja Calma Deña Panecitos Panecitos Y unas tortillas de lina Nomás que no está la señora Para enseñarles Daya Que puede Lo rico que hace De comer aquí Wow Mira este cuadro No, no, no Pebo Cuadros europeos De artistas Que han venido aquí También con Tony El dueño de este estudio Y A decorar este lugar Pues Aquí yo duermo En este lado Del estar aquí Ya hasta me está dando sueño Y aquí Duermo y yo Esta es mi recámara Está suave Tiene sus decorados Acá Cuadros Acá TV La televisión No, está suave En este lugar Pero De aquí al otro lado Están los chavos Sígueme Vamos a Olido de nosotros El baño Y acá Tengo al vecino El cuarto más Más cierto Checa eso Toda la ropa Ahí está La muchacha más bonita del mundo Esa es la muchacha más bonita del mundo No, no, no Es la más bella del mundo Me está malinterpretando No señor Porque la muchacha más guapa del mundo Está ahí en mi casa esperando Este No, no Bellezas de baño No, no Una chulada Chulada Pues aquí no duerme el moj No crean No, no vayan a pensar No vayan a pensar Que aquí duerme el moj El moj aquí duerme En la bañera En la bañera Y se hoja Necesito ser salvavidas Aquí este es el cuartillo del moj Y un fresco Es que yo escogí este porque Está chiquito Porque estoy chiquito Y aparte está como un poquito más Este El sordecedor Para el ruido Y la luz y todo Porque el tren pasa por aquí cerquitos Y Suave el libro No se escucha nada No se escucha nada Y aparte está muy fresco Yeah Está bien Una, dos, tres Te queremos Tony, te queremos Te queremos Tony, te queremos Te queremos Tony, te queremos Estamos bien contentos Porque Pues ya les enseñamos Desde el principio De la De la grabación Este Le echamos Todas las ganas Pusimos todo el corazón En la mano Y este Pues este Israel ¿Qué puede decir Para los fans? Oh pues este Que esperemos Que les guste un chorro El material Porque llevamos buena Una carrilla Aquí no solo nosotros Todo el equipo Todo el equipo De producción Todo el equipo técnico De producción Y este Y esperamos pues Que les guste un chorro Otra de las cosas También que Estamos bien contentos Con Tony Una persona muy especial Este Nos ha tratado Super, super Y él está Él Él formó parte De este gran sueño De esta producción Y también Mi amor No llora porque Ya no vamos No, la verdad Que pues si nos Hemos recibido Un trato bien especial De todos los Los del equipo De aquí De Sonic Ranch En especial pues Tony Yo te quiero dar Las gracias Yo creo que si Pues muy bien Trabajando con ustedes Una persona Muy hospitalaria Y pues De verdad Ejemplo Y esperamos Darnos aquí Muy pronto otra vez Este es el primer Capítulo De la banda Strike 3 Aquí en Sonic Ranch Donde Somos esta banda Latina Con este nuevo estilo Para todos ustedes Y esperamos De que todo este Este trabajo Sea de mucha bendición A tu vida Y nos vemos Muy pronto en tu ciudad Nos vemos muy pronto En las radios Nos vamos a ir En la televisión Y nos vamos a ir Muy pronto Así que vamos a estar En contacto Y que otra cosa Nos pasa Si pues este Si quieres comunicarte Con nosotros Tenemos un correo En internet La dirección es Strike3 Arroba Hotmail Punto com Strike3 Se escribe con letra No con número Y pues ahí Estaremos recibiendo Tus comentarios Sugerencias Y pues Porras Sopas Suegras De todos Y al último El fan Míralo Aquí está con nosotros En el video Haga una cabella De chinito Ay chido Aquí estamos Y Tony ¿Qué puedes decir Tony? Pues ahí nada más Que está muy bueno Trabajando con ustedes Y de músicos Está muy bueno Ojalá que todos Lo agarran también Lo agarran también Y bueno Gracias Y acuérdate que Está Strike3 Siempre contigo Nos vemos Dios te bendiga Un rockero ¡Gracias!